es en las instalaciones del trompo mágico. Y para platicar más sobre esto, recibimos aquí en el estudio de Buenos Días Jalisco, con mucho gusto a Fernando Ortega, el director del CODE Jalisco, y también a Cassia Paola Romero, ella es profesora de ATA, Yoga y Yoga. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarte, muy buenos días. Hola, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes, pues para que nos platiquen sobre esta clase masiva, ¿de qué se trata? Bueno, pues mañana celebraremos por invitación de la Embajada de la India en la Ciudad de México, el Centro Cultural de la India también y el Cónsul Honorario, con el apoyo de Secretaría de Salud estaremos haciendo esta clase masiva, donde se hará el protocolo, las posturas que muestra el protocolo de yoga, y será en las instalaciones del Museo Trompo Mágico. ¿A qué hora se va a llevar a cabo? ¿Tiene algún costo? Es completamente gratuito, la recepción de las personas, de los asistentes, inicia a las 7 de la mañana, iniciando con un calentamiento a las 7 y media, se necesita registro para poder entrar. Sí estamos así como muy alineados con los protocolos de sanidad, entonces es por eso que todo se está haciendo bajo registro. Entonces sí hay que, ahí se ve el, ¿dónde se pueden registrar? Correcto. Entonces, ¿llevando cada quien su tapete, marcado con nombre y teléfono? Sí, con todos los protocolos sanitarios, ¿verdad? Con todos los protocolos. Director, platíquenos, desde el COBE, ¿se impulsa este tipo de prácticas del deporte? La realidad es que este tipo de prácticas se impulsan desde la Coordinación de Desarrollo Social, donde a través del programa Reto, reactivación física para todas y para todos, vamos de la mano la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, y obviamente el deporte, con el objetivo de formalizar o de desarrollar algunos eventos de esa naturaleza que nos permiten impactar en la calidad de vida, en la salud física, pero fundamentalmente ahora en la salud mental y en los aspectos emocionales después de la pandemia. La realidad es que el deporte, la cultura, la activación física vinculada al tema de la reactivación social post-pandemia ha sido fundamental y hemos trabajado muy de la mano para que este tipo de actividades le ofrezcan a las y los jaliscienses alternativas, pues ahora sí que para liberarse de todos los factores que hemos tenido de ansiedad, de depresión y sobre todo de aislamiento, que han sido definitivamente muy alterables, lo hemos vivido de manera muy cercana con los deportistas que si por sí están acostumbrados a este tipo de niveles de tensión, imagínate cómo ha impactado al ciudadano en todos los ámbitos, y hemos buscado que este tipo de aspectos nos ayuden a recuperar el bienestar, que es el tema central de esta Masterclass de Yoga, el bienestar, porque al final de cuentas, bueno, la mente, lo decimos nosotros así, es como un músculo, si no lo entrenas, si no lo activas, pues también se atrofia, ¿no? Mente sana, en cuerpo sano. Director, ¿cómo ha beneficiado la práctica del yoga a los deportistas de Jalisco? Para nosotros este tipo de modelos han sido fundamentales, el desarrollo integral del atleta jalisciense, hemos buscado desde luego su entrenamiento y su preparación mental, el atleta no solamente se ha acondicionado a las cargas físicas, las cargas desde luego mentales, y sobre todo que te permiten expandir, que te permiten potencializar la capacidad del deportista, pues las hemos buscado trabajar a través de otros esquemas interdisciplinarios, y bueno, hoy vemos un atleta jalisciense con un alto perfil competitivo. Es una parte muy importante, y por ejemplo, maestra, platíquenos sobre los beneficios que trae el yoga, incluso aquí en Jalisco TV existe un programa para la difusión de la práctica de este ejercicio. Sí, así es, de hecho, Casa Yoga imparte las clases aquí para Jalisco TV. Bueno, además de los beneficios que generalmente se mencionan para el cuerpo, la esencia o el objetivo final del yoga es para la mente, como bien lo menciona el maestro Ortega. Definitivamente, viviendo en sociedades que todo es rápido, todo es inmediato, vivimos en estados de hiperestrés, hiper sensibilidad, hiper estimulación sensorial, lo que ofrece el yoga finalmente, que es para la mente, es brindar quietud, es brindar silencio, es brindar calma, y una vez que la mente alcanza estos estados, es cuando realmente el cuerpo, sus funciones, su química, sus órganos se pueden potencializar, si es cuando decimos que la ciencia del yoga realmente tiene su efectividad para que nuestro cuerpo recupere su poder, por así decirlo. Entonces, no olvidar que la ciencia del yoga, la disciplina del yoga, va fundamentalmente para la mente, y encontrando quietud dentro de la mente es que nuestro cuerpo se optimiza. ¿La práctica del yoga va para cualquier edad? Para cualquier edad, inclusive en Casa Yoga tenemos una práctica dirigida hacia lo terapéutico, en donde tenemos personas de 70, 80 años, hemos sido testigos a lo largo de tantos años, cómo la gente ha usado la práctica de yoga como una herramienta de salud, desde tratamientos crónicos hasta para tratar cuestiones de insomnio, etc. ¿Cuántos espacios se podrán ocupar el día de mañana? Estamos esperando alrededor de 150 personas, todos con sana distancia, propio tapete, marcados, con nombre, realmente Secretaría de Salud nos ha apoyado bastante en ese tema, y nos ha dado así con punto y coma los lineamientos que tenemos que seguir. Entonces, estamos seguros de que va a salir todo muy bien. Esperemos que así sea, director, pues invitar a la gente, ¿no? Invitar a la gente a que acuda, la realidad es que hemos promovido actividades que van al bienestar, a la salud y la yoga, es una actividad milenaria que tiene antecedentes históricos en generaciones y que sus beneficios están plenamente comprobados, además de que es muy accesible a toda la población. Invitarlos a que acudan, seguramente dará una experiencia que los marcará y se involucrará en el futuro en muchas más actividades de esta naturaleza. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene usted, la invitación, mañana, sábado 26 de junio, a las 7, llegue puntual, ahí a las instalaciones del Trompo Mágico, para que pueda acudir, importante, llevarse su tapete marcado con su nombre para que pueda realizar ahí los ejercicios de yoga. Muchas gracias por esta charla, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes.